cortado por los trabajos que se realizan allí. Claro, cambiamos de tema, estamos con Mariana Segura. ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Nos traes una historia muy emotiva, ¿no es así? Una historia emotiva que la comenzamos a conocer la semana pasada, a la madrugada del jueves, miércoles, jueves, de la bebé que encontraron con vida, por suerte, a la vera de la ruta 321. Un policía de la Policía Federal, fue el que cuando transitaba con su auto por la ruta, sintió ruidos, ruidos que le llamaron la atención y fue hacia el lugar de donde estaba escuchando los ruidos y bueno, notó una bolsa y ahí encontró una bebé. Una bebé abandonada. Abandonada, obviamente, ahí a la vera de la ruta. Y bueno, ahí comienza esta historia que obviamente tiene como un inicio muy triste, la verdad, porque la verdad fue muy fuerte para él encontrar a esta bebé. Ahí abandonada. Hay que tener en cuenta que se vilarizaron rápidamente, ¿no? Muchísimos mensajes, la imagen. Sí, fue noticia, la imagen se viralizó en las redes, todos los medios lo levantaron y bueno, nosotros fuimos esta mañana al hospital Eva Perón de la banda del río Salí porque allí es donde está la bebé ahora, ¿no? Vamos a decir que se encuentran en perfecto estado, la tienen totalmente cuidada ahí a la bebé y bueno, ahí en el hospital nos contaron cómo fue, qué fue lo que pasó y qué es lo que viene ahora para ella. Lo vemos. Vamos a ver el video porque es muy emotivo también. Bueno, la bebé en realidad, según referencias de la gente que la traslada, fue abandonada en la ruta, en una bolsa, la encuentra un policía de la Policía Federal y él hace, bueno, todas las denuncias pertinentes, la lleva al hospital de Lules. Entonces, en principio, esta bebé, por el lugar donde fue hallada, le correspondía ser atendida en la maternidad, pero bueno, no había lugar disponible en la maternidad y nos preguntaron a nosotros si podíamos recibirla. Aquí había lugar, entonces se la recepciona. En realidad, cuando la encontraron, la bebé estaba llorando, o sea, por eso es que escucha el sonido quien la encuentra. De ahí va a hacerse una primera evaluación en el hospital de Lules, ahí observan las características de la bebé y la empiezan a calentar porque lo que fundamentalmente le pasaba es que estaba hipotérmica, es decir, que estaba con un registro muy bajo de temperatura y no se la veía mal. O sea, cuando la trasladaron, la trasladaron acá sin oxígeno, solamente en incubadora, brindándole calor. Al examen físico lo que la bebé impresionaba era una bebé recién nacida, ¿no? O sea que no tenía muchas horas de vida porque todavía tenía un cordón que se lo veía como recientemente cortado. ¿Está estable, digamos? La bebé está muy bien, la bebé está muy bien, todos sus análisis han dado bien, está alimentándose y bueno, ahora estamos esperando ya las resoluciones judiciales. Gente que ha venido, ha venido a hacer donaciones para la bebé pero no se ha presentado nadie argumentando ser familiar ni nada de ello. ¿Donaciones de qué tipo? ¿El hospital las pidió? No, no, la gente espontáneamente vino a traerle pañales, ropita. Eso se ve mucho, hay mucha solidaridad en la gente y bueno, como este caso se conoció también. Entonces, fue durante la noche toda la gente, los médicos de guardia, las enfermeras, todos estaban, entre todos, se han puesto de acuerdo y le han puesto Emma Milagas. ¿Se encariñan la gente acá, las enfermeras? Oh, todos. Sí, ese mismo día ya estaba en brazos de todas las enfermeras, ya tenían ropa y bueno, porque sí, son bebés pequeños que no pueden hablar, ¿no? Entonces, todo el mundo se encariña ya con ella. Yo al otro día, cuando ingreso, el día jueves a la mañana, cuando ingreso a las 7 de la mañana, ya la veía que estaba en brazos de una enfermera, de otra, de otra. ¿Y cómo se porta? ¿Y lloro mucho? No, se porta bien. Bueno, Emma Milagro, el nombre que hicieron todos allí en el hospital en donde se está recuperando entonces esta bebé que fue abandonada, finalmente la recuperaron y está en perfecto estado de salud, que es la buena noticia para contar en este tema. Ahora hay que ver cómo sigue todo este proceso, ¿no? Así es. Y si se la puede llegar a adoptar. Ojalá, ojalá que pueda tener un hogar donde crecer, donde desarrollarse, donde vivir. Hace poquito, el fin de semana justamente el diario publicó una historia muy similar, ¿no? De otra bebé también, que bajo las mismas circunstancias había sido abandonada. Bueno, fue adoptada finalmente y se recupera. Por una enfermera. Tengamos en cuenta, la diferencia es que la chiquita de la historia del lunes, una chiquita con una discapacidad, tiene un año de vida, ya lleva cuatro años de vida, la adoptó una enfermera, también en el mismo hospital, en el hospital de Baperona, en el hospital del Este, en Manda Río Salí, pasó lo mismo. Así que bueno, ojalá que Emma Milagro tenga un futuro feliz, una familia que le dé mucho amor. ¿Eh? Y bueno.